¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿Somos esa luz? ¿Esa luz, pues, la luz del mundo o la luz del Señor? La luz del Señor, esa luz que ilumina, que levanta, que muestra el verdadero camino, que te saca de las tinieblas. Así, cuando venga esa luz que te traen porque tú estás en tinieblas, estás triste, estás bajoneado. El Señor, alguien manda que te traiga esa luz. Esa luz que trae esta palabra para que una vez tú llenas de esa luz, que es el amor verdadero, tú lo llevas a los demás. Hoy, hoy, sí, hoy, que tanto necesitamos, pero la luz del Señor, no la luz de la codicia, del dinero, del poder, de las drogas, sino que la luz de la paz, del amor, de la unidad. Sí, insistamos, es verdad que se puede, hermanos queridos. Y veamos hoy día, hoy día, que nos dice esta palabra maravillosa, este alimento diario, que debiéramos tomarlo. La mañana, la tarde, la mediodía, cómo comemos. Ojalá cada vez que vayamos a comer el alimento corporal, tengamos una palabrita también del alimento espiritual. Y vamos a ver cómo nuestra vida cambia, cambia en el optimismo, en la alegría esperanzadora del Señor. Y hoy día, en Mateo 7, como subtítulo, dice, las dos casas. El que escucha mis palabras y las pone en práctica, es como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa. Pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. Sin embargo, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica, es como aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, chocaron contra su casa y ésta se derrumbó. Palabra de Dios. Porque estamos hablando, hermano, de una u otra forma. Nuestra roca es el Señor. Dice, el que escucha mi palabra y la pone en práctica, no es para que, oh, yo me lo sé, oh, si yo tengo una inteligencia tan grande, todos díganme qué cosa yo, oh, se lo digo. Pero ahí está en el cerebro, hermanito, está aquí adentro. Y tiene que pasar al corazón para que se haga vida, para que la podamos llevar a la práctica. Que no quede en la intelectualidad, sino que quede ahí en el servicio, en la ayuda. Y van a venir las tormentas, van a venir las enfermedades, van a venir los desprecios, van a venir las hervidas, van a venir tanta cosa que hoy día, ¿no es cierto?, que nos dejan botados, que no nos quieren, que hablan mal de nosotros. Bueno, y ahí, si yo estoy sobre esta roca, que Cristo firme en la oración, pensar, el Señor lo pasó. Y Él dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. La mamita virgen está ahí para ayudarnos, ella pasó por todo eso que tú o yo podamos pasar. Así que, hoy día, si estamos por ahí, nuestra casa, por tierrita, por ahí, por arenita, no, decidámonos. Hoy día, mi vida está cimentada sobre Cristo, sobre la roca. Y si estoy con Él, ¿quién contra mí? Nadie. Por eso, Señor, aumenta, aumenta mi fe. Yo quiero construir Mi casa sobre la roca. Yo quiero construir Mi casa sobre la roca. La roca que salva en tiempos de tempestades, la roca segura está frente a mí. Si hiciera lo que Él me pide, Sobre roca alzaré mi casa, y podré llamarle Señor, Señor, mi Señor. No quiero construir No quiero construir Mi casa sobre la arena, Oh, no, No quiero construir Mi casa sobre la arena, Arena que se disuelve Y se pierde en la nada En tiempos de tempestades, Prefiero la roca, Prefiero la roca, Prefiero la roca, Prefiero a Jesús, La roca que salva, En tiempos de tempestades, En tiempos de tempestades, La roca segura, La roca segura, Está frente a mí. Si hiciera lo que Él me pide, Sobre roca, Sobre roca alzaré mi casa, Y podré llamarle Señor, Señor, mi Señor. Señor, si hiciera lo que Él me pide, Sobre roca alzaré mi casa, Y podré llamarle Señor, Señor, mi Señor. Señor, si hiciera lo que Él me pide, Señor, si hiciera lo que Él me pide, Sobre roca alzaré mi casa, Señor, si hiciera lo que Él me pide, Sobre roca alzaré mi casa, Señor, si hiciera lo que Él me pide, Sobre roca alzaré mi casa, Señor, si hiciera lo que Él me pide, Sobre roca alzaré mi casa, Señor, si hiciera lo que Él me pide, Sobre roca alzaré mi casa, Gracias por ver el video